Muy bien, ya estamos aquí después de este descansito al menos para nosotros pero vosotros creo que habéis estado disfrutando de la charla de Héctor recordad que simplemente ha sido un extracto por motivo de viaje no ha podido estar pero pondremos la charla completa en el canal durante esta semana espero que lo hayáis disfrutado y de todas maneras si tenéis alguna preguntita o cualquier cosa esto me parece que estaba por el chat hace un rato así que si queréis hablar con él preguntarle, lo nombráis y listo Muy bien, pues ahora vamos a dar paso hemos estado ya viendo un poquito de UFX hemos estado viendo Generalista dentro de también un poquito más centrado también en efectos mucho render mucha cosa así pero ahora nos metemos en las cosas interesantes lo de antes ha sido un regalito una introducción ahora vamos a lo bueno Aquí viene el fan de la escultura y el rigging Sí, sí, sí para qué vamos a negarlo Bueno, hoy tenemos con nosotros a Sara Saez Rigger en Mínimo UFX Buenas, Sara Hola, ¿qué tal? Nosotros con muchísimas ganas de escucharte y de ver un poquito que que nos quieres presentar y bueno, la verdad que en principio la charla creíamos que iba a ser solamente de Rick pero la verdad que han metido muchas más cositas así de cómo cambiar el pipeline de una producción y todo lo que hay por dentro que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de enterarnos de cómo va toda la cosa Así que nada, te dejamos y cualquier cosa que necesites nos lo dices Vale Bueno, yo me llamo Sara estoy muy nerviosa así que voy a intentar ir con tranquilidad para que os enteréis de lo que tengo a contar Yo, sobre todo al principio bueno, el tema con Blender es que ahora estamos empezando a hacer proyectos y cosillas entonces me da mucha opinión porque sí que estamos haciendo cosas súper chulas pero no puedo enseñar la mayoría así que bueno, voy a enseñar un poquito de lo que se pueda pero tenéis que tener un poco de paciencia porque me estoy trabando Vale No te preocupes No pasa nada Estoy viendo a Diego y a Oliver riéndose de mí No, no riéndonos contigo es felicidad Es felicidad No, no yo me estoy riendo de ella Básicamente como no puedes enseñar material de producción vas a enseñar el material que has preparado para poder hacer una demo Sí Gracias Juan Pero lo interesante es ver todo lo que hay el rig muchas veces es lo que se puede hacer y sí que queda más bonito evidentemente verlo en personajes pero vosotros pensad eso con un personaje en producción súper desarrollado Claro O sea ¿Se ve mi pantalla ya? Es que no sé lo que se está viendo Tú sí Oliver Tú cuando te puedas hablar de la pantalla ya Voy a empezar hablando un poco de mí de mi trayectoria y de cómo llegué a mínimo y cómo en mínimo desde que empezamos hemos ido evolucionando y todo lo que nos queda hasta tener un pipeline realmente que funcione igual que lo que tenemos en Maya ¿Vale? Pero he empezado un poco desde el principio Yo soy un perfil un poco raro porque yo hice Bella Arte en Granada y acabé Bella Arte y no tenía muy claro qué haces con mi vida y en Bella Arte había hecho una asignatura de libre configuración en ciencias que un profesor Francisco que todavía tengo relación con él que daba para sus explicaciones de ciencias se dedicaba o sea quería hacer como pequeños vídeos entonces se metió en Blender y empezó a hacer cositas en Blender para poder explicar para poder dar su clase como la cosa fue evolucionando pues montó una asignatura y yo me apunté a esa asignatura entonces yo lo primero que hice en 3D que no tenía intención ninguna de dedicarme a esto fue esa asignatura que me llamó la atención de Blender entonces ya Blender es como lo primero que yo hice en 3D entonces siempre he tenido como un cariño especial acabé de ir a arte me metí a hacer 3D pero en Granada y bueno con 3D Max entonces me gustó un montón no tenía claro hice un curso generalista no tenía claro a que me iba a dedicar como todos cuando empezamos de hecho me parece que yo quería ser animadora o sea que ahora ayer le he explicado a unos amigos digo si tengo que elegir entre volver a la panadería que yo trabajo mucho en una panadería y animar no sé lo que prefiero pero bueno entonces nada yo hice el curso en 3D Max cuando acabé pues tenía que buscar trabajo y de repente de casualidad o sea yo acabo de terminar de hecho dejé el trabajo en la panadería también porque mientras que estuviera trabajando en la panadería era imposible poder dedicarme a hacer reel a sacar tiempo para dedicarme al 3D entonces dije vale me tiro a la piscina dejo la panadería me vuelvo a casa de mi madre estoy unos meses haciendo reel haciendo cosas y luego ya pues busco trabajo bueno pues esa era mi intención y veo en Facebook un anuncio de Bewater de que buscaban becarios y claro yo esté pensando en Barcelona yo soy de Granada yo esté pensando esto aquí en Facebook o sea a mí no me van a llamar en la vida si yo no tenía reel no tenía nada que enseñar no tenía nada pues sí que contactaron conmigo y bueno me vine a Barcelona hace dos meses eran dos meses con posibilidad de que se ampliar me vine dos meses a Bewater y bueno yo a todas las empresas que he trabajado les tengo como mucho cariño porque en todas ha habido algo o por la gente o por bueno lo que aprendí entonces yo a Bewater siempre tengo como ese pequeño cariño porque es la que me permitió dar el salto de estar en Granada a venirme a Barcelona y entonces hice eso y sobre todo lo bueno que me permitió Bewater es que yo me vine principalmente para modelar entonces me decían si tú usas 3D más para modelar da igual que lo hagas en un programa o en otro porque claro ya estando aquí ahí usaba Maya para todo y sabiendo que al final en la industria lo que yo me quería dedicar era todo Maya pues aproveché para hacer un poco el cambio entre Blender o sea Blender no había llegado todavía entre 3D Max y Maya entonces ya me quedé en Maya de ahí ya me di cuenta que ya lo iba viendo de que el Rick era lo que más me gustaba hice un curso de Rick en el Cifo de Hospitalet mientras que estaba trabajando en Bewater pues claro yo ya había visto Rick en Max pero bueno entonces los había no los conceptos básicos ya los tenía hice el curso en Rick no había terminado el Rick todavía y empecé a escuchar que en Kotok estaban buscando a un Rick y yo decía ¿cómo voy a echar? la gente me decía pero aplica que llevan un montón de tiempo buscando que no encuentran y digo ¿cómo? voy a meterme yo a aplicar de Rick si es que el curso todavía ni siquiera lo había terminado de hecho no presenté los trabajos finales porque ya o sea me dediqué me acuerdo no sé cuántas noches sin dormir para prepararme la Rick de hecho me hace mucha gracia de que es una constante común en todas las charlas de que todos hemos dedicado muchas noches sin dormir a esto pues yo me monté una mini reel en lo que pude porque seguía en Big Water también trabajando todo esto con tres de estudio ¿no? con malla ya con malla ah con malla vale vale porque digo si encima yo creo que te cogieron por hacer el Rick en tres de estudio y lo mucho que sufriste y dijeron me está seguro que puede hacer cualquier cosa ya puede hacer cualquier cosa no ya ahí con 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 malla y y bueno pues en como no encontraba el Rick pues me cogieron y claro yo creía que iba a estar con más Rick presenciales y que iba a aprender un montón y llegué y y no estaba Juan que estaba online y y al poco de entrar yo él se iba y era como es que me acuerdo Juan te refieres a Juan te refieres a Juan Gra no Juan Gra es animador no 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 es que no me acuerdo de su apellido soy malísima para los nombres de hecho porque tengo mil personas a las que mencionar y me tienen que poner a mirar a pensar a ver nombres de de personas porque soy malísima para mi memoria está rota no estás sola y la verdad es que Juan también súper bien conmigo es que he tenido un montón de suerte de bueno yo creo que compañeros y tal que he tenido que me han enseñado un montón y han tenido mucha paciencia conmigo porque yo soy un poco pesada cuando quiero algo y al final si quiero algo pues yo bueno mi profesor de Granada siempre me decía y hay algo que voy a repetir el resto de la vida que siempre me decía Sara porque eres simpática creo que ser simpática me salva de mucho bueno me salva de mucho más que ser simpática el bueno el intentar pedir las cosas bien ¿no? y bueno normalmente cuando yo sé algo si alguien viene a pedirme ayuda de no sé cómo hace esto yo les voy a ayudar ¿no? entonces yo siempre intento cuando pido ayuda a gente hacerlo de forma amigable para que esa persona quiera ayudarme y nada entonces entré en Kotok de repente me quedé sola y es lo que digo Juan tuvo mucha paciencia conmigo porque me acuerdo uno de los primeros reis que entregué que había hecho Constrain directamente a los controles entonces claro los animadores que eran igual o casi de novatos que yo iban a animarlo y claro les pasaban cosas raras y no entendíamos por qué y era porque tenía Constrain directamente a los controles cosas así ¿no? de cuando empiezo pero bueno estuve tres años en Kotok súper bien pero ya llegué a un punto en el que el rique en Kotok ya bueno realmente había llegado a ese punto hacía mucho tiempo lo que pasa es que yo estaba más a gusto en Kotok y ahí seguí ¿no? pero para yo evolucionar profesionalmente necesitaba como dar un poco otro salto porque en Kotok era pues sacas personajes como churros y siempre con la misma base y tal entonces hice el cambio a Mínimo tuve la súper suerte de hacer el cambio a Mínimo que para mí en ese momento y me sigue pareciendo es como el paraíso dentro de Barcelona ¿no? porque Mínimo solo se hace rir entonces era como o sea yo venía sí que fue una hostia importante porque yo venía de la comodidad de Kotok de que ya me conocía todo lo que había que hacer y repetía siempre lo mismo a de repente entrar en Mínimo y es como es como si vas en bici y de repente te presentan un Ferrari ¿no? o sea es como y nada entonces entre Mínimo Mínimo súper bien hacemos un montón de proyectos súper chulos estoy aprendiendo un montón bien tres años tipo tres para cuatro años y el año pasado mi jefe en todo este proceso yo siempre he tenido como la intención de volver a Blender en algún momento porque siempre tenía como ese pequeño tal también he tenido mucho contacto siempre que no lo he mencionado todavía a Dani Lara he tenido mucho contacto porque en Kotok la mayoría de los animadores salían de la Pepe entonces he tenido mucho contacto con gente de la Pepe y y con Dani también entonces Carmen el corto de Roberto yo le iba yo desde que empezó y mira que se pegó se ha pegado años con el corto yo la quería ayudar quería hacer el sorris creo que nunca me voy a poder sacar esa espinita de en ese momento no haberlo hecho pero no tenía tiempo físico material o no sabía cómo sacarlo porque el tiempo al final bueno es también cuestión de prioridades no sé y siempre lo tenía ahí como en mente el querer volver a Blender aunque solo fuera por participar en proyectos así tipo los de Carmen o cosas así pero mientras que estás trabajando pues al final bueno el tiempo es limitado entonces un día Feli jefe de Blender o sea de Mínimo preguntó ¿alguien le interesaría meterse en Blender a trasteas cosillas a ver? porque bueno ya estaba escuchando proyectillos de cosas que estaban preguntando en Blender y él decía que no porque en ese momento nadie en la empresa tocaba Blender entonces yo vi como mi oportunidad de yo yo y me metí y me dijo bueno es que hay una empresa que es una de las que no puedo hablar y básicamente voy a explicar todo el proceso que hemos seguido con esta empresa todavía no hemos acabado el proyecto no sé cuándo saldrá el proyecto proyecto súper chulo súper bonito los personajes son súper chulos es un videojuego y bueno esta empresa contactó con con Mínimo para eso querían sacar un proyecto y lo querían hacer en Blender el tema con Blender en todos los proyectillos que hemos ido haciendo en Mínimo es que son como bueno todas las empresas están por lo menos con las que nosotros hemos tenido la suerte porque todas son súper majos y súper bien pero se están cambiando a Blender entonces tú tienes poca idea de Blender pero ellos tienen menos idea todavía de Blender entonces es como bueno es muy divertido o sea o te frustra hay compañeros que se frustran o que te dicen ah que tal es que bueno es que vamos haciendo sobre la marcha entonces tú los tienes que entender a ellos porque no saben y ellos te entienden a ti porque vamos todos dando una hostia un poco con lo que podemos entonces esta empresa era consciente de que nosotros no habíamos hecho un carry en Blender y decidieron apostar por si vosotros queréis meter nosotros tenemos nos llegaron a un acuerdo teniendo en cuenta que teníamos que hacer esa parte de aprendizaje también y vamos sacando cosillas entonces me pasaron un rig con el primer personaje de no tengo ni idea de quién lo había hecho pero se notaba mucho que el rigger que había hecho ese personaje que ya digo no tengo ni idea de quién es venía de Maya porque había hecho un rig como lo haría en Maya en Blender entonces claro a todo esto yo tengo que volver a mencionar a Dani o sea si yo me metí en este fregado es porque sabía que tenía como a Dani detrás y él hay muchas cosas en Blender llegó un punto en el que ya de rig me decía pues no te puedo ayudar más porque él tampoco es rigger pero yo ya sabía una pregunta y eso que hizo ese chaval de hacer el rig en Blender como en Maya está bien o está mal para mí está mal no te preocupes yo respondo también está mal en Maya se hacen las cosas como en Maya y en Blender como en Blender bueno yo todavía yo una duda que tengo porque ahora estoy montando ya llegaré a eso estoy montando intentando simular todo el pipeline que tenemos en Maya en Blender y claro hasta qué punto Maya me tira porque realmente cómo montas todo un pipeline con un autorrig con un todo todas las herramientas que necesitas de cero de la nada yo no tengo experiencia en hacer eso ni siquiera lo he hecho en Maya antes entonces me estoy basando un poco en la estructura y en lo que tenemos montado en Maya en mínimo entonces pero eso es correcto te estás basando en los conceptos y los conceptos también es la técnica lo que hay que cambiar no el concepto el concepto siempre es el mismo sí sí pero hay cosas que yo digo no sé si esto en Blender sería mejor como plantearlo de otra manera pero bueno yo ahora mismo tengo que empezar de alguna manera entonces estoy siguiendo esa estructura y luego ya sé que esto bueno nunca siempre seguirá vivo esto entonces lo vas adaptando no deja de ser la evolución natural del inicio de de toda de todo pipeline vale da igual claro primero se pone se pone un camino y luego vas evolucionando y cambiando de piedras a asfalto poco a poco sí sí porque si no o sea seguiría todavía la primera línea como hago esto entonces bueno yo eso o sea me acuerdo ese primer día que yo quedé con Dani y me explicó lo que era claro yo había hecho un curso de Blender yo no sé hace cuántos años no me acordaba ni siquiera el otro día lo pensé tengo que mirar en qué versión de Blender hice ese curso porque hace un montón de años total que entonces me fui yo vivo al lado de la Pepe me fui quedé con Dani y me hizo una pequeña de los conceptos de lo que es los huesos en Blender como en Edit Mode en Post Mode ¿no? lo que es cada cosa los 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 Bibon ¿no? bueno cuatro cosas básicas en un ratito en una tarde de tal y a partir de ahí y de uno y de tutoriales de hecho los tutoriales de Oliver por ejemplo los he visto un montón o sea iba buscando tutoriales para para bueno poder hacerme un read básico esto como la parte buena también es que es para videojuegos entonces nos pedían de todos los personajes versión low y versión high la versión low es la del videojuego y la versión high es bueno para cinemáticas publicidad y tal entonces bueno después de toda esta investigación yo presenté mi primer read que era el de era high o sea porque low es nada cuatro huesos un poco más entonces presenté mi primera versión high ¿qué pasa? que yo necesitaba un animador o alguien que lo trasteara y lo moviera un poco ¿qué pasa? primero en mínimo no hay animadores bueno sí que hacemos proyectillos y cosas pero son temporales entonces no hay mis compañeros son todos rigas y encima nadie sabía tampoco Blender entonces nadie me podía de mis compañeros mover eso a ver si se rompía o funcionaba entonces dijimos bueno pues lo entregamos y ya que lo prueben ellos me acuerdo Dani diciéndome pero no puedes entregar si es tu primer read no puedes entregar eso ellos saben lo que estamos haciendo entonces bueno lo entregamos que lo prueben no estoy entregando un read definitivo cobrándolo como tal o sea ya se sabe en qué punto estamos todos entonces lo entregamos en general salió bastante bien la cosa no tenía ninguna cosa muy grave entonces bueno en base a eso ya fuimos ya teníamos la versión low que queríamos sacar y la versión high que queríamos sacar entonces bueno iban mandando personaje y vamos haciéndolo voy a enseñar un poco intentaré no enseñar no no ser muy aburrida en la parte de enseñar huesos y cosas esto nos interesa para el que no le interesa exacto quien no le interesa en los huesos que se vaya pero aquí nos interesa un montón a todos a ver si tú vienes a ver una charla de Rieger y esperas ver efectos especiales y malamente malamente así que tú dale ahí vale entonces voy a empezar enseñando la versión low el modelo pues me he construido un modelo blender vale os podéis enseñarlo de hecho no he hecho versión low y versión high porque a todo esto yo creo que no he dicho para el resto del mundo que yo no tenía intención de dar una charla en Blendiveria yo le escribí a Diego porque sé que vais de culo entonces yo le escribí a Diego y le dije Diego si necesitáis que os he hecho una mano para organizar o para tal como a mí me sobra el tiempo yo sola me voy metiendo fregado y Diego su respuesta fue vale pues da una charla es como toma para qué para qué escribas las opuestas a veces no las tomamos en serio te tengo que reconocer que aunque no hubiese escrito te iba a llamar así que te iba no me hubieras librado no no te hubieras librado pues vale vuelvo entonces he montado un poco un sistema lo más parecido posible tengo algunas cosillas que no me funcionan que ya ya lo diré cuando lleguen pero bueno por simular un poco lo que a lo que llegamos porque el tema es o sea cambiamos tantas veces de lo que íbamos a hacer de lo que querían y de claro en principio o sea es que he intentado recordar la sucesión de hechos y como cambió tantas veces ya no me acuerdo exactamente o sea llegó un punto que ya porque o sea no sabíamos ni de qué personaje estábamos hablando pero el tema principal claro una cosa es hacer un rig de un personaje y otra cosa es cuando ya te van a mandar 27 personajes y tienes que sacarlos todos entonces claro yo estoy acostumbrada en el pipeline que tenemos en Maya que tú simplemente pones la guía y le das un botón y se construye el rig maravilloso porque claro en Blender no tenemos eso así que es verdad que en Blender tenemos la facilidad de que Blender se adapta muchísimo mejor como adaptar un rig de un personaje a otro pero aún así hay que hacerlo para todo entonces como cómo hacemos esto en principio y van a mandar bueno ya digo no me acuerdo cómo va a ser en principio pero cambiamos de los modelados los hacemos nosotros también que bueno el chico que hace modelado poco a poco al ver poco a poco le vamos chinchando con que se pase a Blender pero bueno él de momento sigue más en Maya que en Blender y bueno daba igual porque lo hacía en Maya me los pasaba y yo los metía en Blender entonces en principio iban a ser te pasamos los low o sea el concept del low hace el low se hace el rig del low y del low se pasa al high luego era al revés hacemos primero los high y luego entonces yo fui cambiando el sistema como 27 veces de vale si yo voy a hacer primero el low y el rig del low luego voy a construirme yo tengo aquí mi botoncito voy a construirme un sistema en el que el rig del high se pegue al rig del low para no tener que recolocarlo todo otra vez pero como esa forma de primero high luego low luego low luego high yo te digo no sé no me acuerdo cuántas veces lo cambiamos pues yo cada vez iba cambiando y adaptándome entonces no me acuerdo del proceso pero voy a contar cómo se ha quedado de última que es lo que tengo fresco entonces los personajes low son o sea esto vale o sea son cuatro huesos solo tienen y y son cuatro huesos y y poco más tiene una espina que es vale la cabeza y tenemos facial por textura por textura 2D entonces los low o sea nosotros hicimos en principio tanto los low como los high el facial era textura entonces para los low hice un tipo de facial con textura súper simple que solo movía la UV y se iba cambiando el ojito o el tal y que de hecho está aquí me da mucha pena no poder enseñarlo y solo tenía los dos ojitos que se movían a la vez y la boca entonces teníamos la textura de la boca con un alfa y tú simplemente movías la textura y en el high sí que como era más complejo sí que me hice un sistema en el que la textura la ponía en un parche y movía el parche se pegaba a la superficie de la cara y ibas cambiando esto es que explicarlo así espero que lo podáis enseñarlo más adelante cuando ya tengas el personaje definitivo y podáis enseñarlo porque sí que las texturas en 2D quedaban súper bonitas y ibas cambiando de uno a otro o sea esto sí que me vino bien porque en Kotok en un proyecto en Mutant Buster sí que teníamos textura 2D entonces sí que el sistema lo que teníamos allí lo lo pasé a Blender ahí sí que hice el mantuve lo que se hacía en Blender o sea lo que se hacía en Maya a Blender pero vale entonces el personaje Log pues tampoco tiene mucho más cuando tienes que hacer 27 cuando tienes que hacer 27 personajes pues claro yo ahora uno de los botones que no me funciona que me he dado cuenta en el último momento es el de AdMobel o sea yo tengo esta 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 tool vale que me echo yo entonces tú despliegas aquí y ahora solo tengo dos personajes porque son los dos que me he hecho para hacer la muestra pero aquí deberían de salirme todos los personajes que yo tenga entonces el base es el que tengo aquí y voy a hacer un personaje nuevo entonces yo le daría aquí y aparecería el modelo de mi personaje nuevo como no pues lo voy a hacer a mano que sepas que a tus espaldas ya están agendando una charla más extendida contigo ¿cómo que agendando? ya lleva agendada un año ah bueno bueno vale ella no lo sabe pero las cosas hay que hacerlas no prometernas vale pongo aquí vale entonces tengo este personaje nuevo que es básicamente el mismo un poquito más alto y de otro color es el hermano mayor sí entonces vale pues si lo que yo hacía en los en los low era bueno en blender tienes la la facilidad de de tú tienes los huesos en post mode que es donde anima y luego tienes los huesos en edit mode creo que esto no más o menos entonces si yo lo muevo en edit mode simplemente adaptaba así a saco vale bueno la espina en plan un poco con un poco de cariño ¿no? que ahora lo voy a hacer rápido pero vale adaptaba un poco el el rig vale el otro lado no me tal y ya o sea esto es lo maravilloso de de blender que tú simplemente mueves en post mode y ya lo tienes colocado y te funciona todo perfectamente si tienes stretch que en este caso no los tienes pues sí que bueno hay ciertas cosillas que sí que hay que adaptar cuando cambia en edit mode a post mode porque yo tenía también mis botoncitos para poder arreglar para resetear el stretch y eso la distancia claro y y bueno pues esto sin problema el problema bueno todavía no he hablado de el problema real de pesar en en blender ¿vale? o sea a mí me explotó la cabeza porque yo sí que soy de rigger y soy técnica pero vengo de bellas artes y todo el mundo casi todos los riggers odian pesar a mí me gusta mucho pesar no me dedicaría solo a pesar pero sí que para mí el problema de pesar es cuando tienes prisa o sea cuando tienes prisa y quieres pesar es un infierno pesar pero pesar con relativa tranquilidad ¿no? de tranquilidad dentro de a lo que nos dedicamos que nunca tienes todo el tiempo que quieres pero para mí el problema es cuando tienes prisa pero yo en maya me gusta pesar y te crees que en maya funciona mal para pesar y no digo que blanda funcione mal para pesar pero bueno funciona de forma un poco un tanto compleja complicada entonces se me hace o sea sí que viendo tutoriales y viendo cosas encontré un sistema que me funcionaba para poder pesar de forma con una calidad bien pero se me hace súper lento entonces para mí lo que me retrasa y esto abro la pregunta si alguien me quiere iluminar con sus tips de pesado estaría muy agradecida porque para mí lo que más me limita y más me retrasa en Blender es el tema de pesar entonces claro si los personajes sobre todo llevado a producción que tienes un montón de personajes si los personajes comparten topología sí que me hice que de hecho es lo que tengo aquí ¿vale? estos dos botoncitos para exportar e importar pesos que esto no lo hice yo lo cogí lo bueno y maravilloso de Blender que tiene un montón de cosas por ahí por internet para bajarte y utilizarla ¿no? porque esto porque esto Sara perdona que te interrumpa pero es que ha habido varios comentarios por ahí y a mí también me interesa esto tú lo haces con Python ¿no? como si fuera un addon sí sí está addon pero a ver tengo aquí ¿vale? bueno este otro drama que yo ahora aquí uso en casa tengo el visual al estudio code pero en mínimo tengo PyChart entonces como a todo esto en todo este proceso que yo llevo un año con todo esto ahora hablaré también de más proyectos y de más tal y creo que me va a faltar tiempo yo creía que me iba a sobrar en todo momento he ido parando todo el rato de Blender por proyectos en malla o sea en mínimo al final todos vamos trabajando en todos los proyectos nos vamos adaptando entre los que somos y en los descansos o en los huecos del proyecto este que estoy enseñando porque el trabajo no ha sido constante no nos han ido mandando un mismo número de personajes entonces en los huecos estos yo iba pasando proyectos en malla entonces de repente te encuentras que ya no sabes ni quién eres porque el navegar estoy en malla y echo de menos cosas de Blender estoy en Blender y echo de menos cosas de malla también pasa normalmente echo más de menos en malla cosas de Blender pero también pasa entonces todo esto sí está hecho en Python yo a nivel de programación hice un curso contigo Diego con Jaume con Jaume Jaume Castel Jaume Castel de Python he tenido que buscar su nombre de Python también súper bien o sea Jaume también le di bastante la vara porque yo a todos los profesores le doy bastante la vara preguntándoles cosas y tal pero súper bien pero no tengo grandes conocimientos de programación yo hice ya arte entonces claro aprender Blender y programar cosas en Blender con Python cuando no tengo muchos muchos conocimientos ni de Blender ni de Python pues bueno ha sido también un poco Odisea pero bueno como las cosas cuando las haces con ilusión pues van saliendo y bien entonces esto sí que lo adapté pero simplemente lo voy a hacer rápido porque ya lo he hecho antes exporta los pesos te crea un JSON donde te guarda los los pesos que tenga el personaje entonces si tiene la misma topología y y tiene los mismos vertex group que para eso también tengo que copiar el hacerle un transfer weight yo lo hago así no sé si hay una forma más rápida o más óptima de hacerlo pero bueno lo hago así para para que me copie los 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 vertex group del del personaje que me el anterior al nuevo vale y ahora lo que hago es importarme los pesos o sea lo exportaría de aquí esto lo puedo hacer porque tiene la misma topología en el momento en el que el personaje cambia de topología que es lo que nos ha pasado en la mayoría de personajes del proyecto ya no lo puedo hacer entonces yo ahora importo tengo que ir aquí vale me importo los pesos y ya me lo ha pegado y me falta ponerle el armature y añado aquí un armature podrías utilizar un modificador data transfer que lo sepas si verdad vale lo he hecho alguna vez también pero no sé por qué como que se me queda mejor hacerlo así que no no si lo digo con topologías distintas o sea con la misma topología lo que estás haciendo es lo correcto pero con topologías distintas puedes proyectar los pesos con topologías distintas si el personaje cambia como aquí que tiene no aquí solo le he subido un poco el cuerpo y tiene los brazos o sea aún aún teniendo esta distancia entre un brazo y otro o o que el personaje fuera distinto ya no lo puedo hacer con un data transfer depende de cómo lo reproyectas pero bueno pues hablaremos de eso tú sigue vale entonces esta era una forma o sea los personajes low ya está vale ya tengo lo he hecho aquí de forma rápida y tal pero ya tendría el personaje low para mandarlo ahora el problema es cuando tienen los high entonces para los high abro el archivo ¿cuánto rato se supone que me queda? ya no me queda rato ¿verdad? pues bueno como tengo que dar la charla yo da igual 10 minutitos venga voy a intentar y súper rápido vale entonces para los personajes high que vais a ver el mismo personaje pero en realidad el rig es un poco más más complejo vale tengo este y este rig sí que tiene los los pies luego los también un poco más pero la base es de un tutorial de Oliver de un tutorial que tienes por ahí del pie el de la pierna sí sí creo que es uno de los dos de Rick que tengo sí tiene dos si hubiera este idioma mi personaje tendría más más cosas tuyas seguro vale bueno aquí sí que puedo usar los super bendy bones y y otra otra odisea fue hacer el switch entre ikafk que me pedían esto me lo pasé súper bien y me sentí súper orgullosa de hacerlo así que lo voy a enseñar vale entonces puedes cambiar de ikafk vale en la en lo que tenga seleccionado y claro este aparte de este pequeño break para enseñar mi switch ikafk que no tiene valor ninguno pero para mí sí ahora como o sea esto ya que le voy a enseñar un poco la la tripa no es que tenga miles de millones de huesos o sea sigue siendo un rey sencillo o sea si abres cualquier rey de de blender te puedes encontrar o bueno en Maya evidentemente te puedes encontrar miles de millones de huesos esto sigue siendo un rey sencillo pero sí que es verdad que adaptar este rey así bueno hay más cosas que tener en cuenta y puede ser un poco más complejo cuando lo tienes que hacer muchas veces entonces yo pensé no tengo tiempo ni conocimiento de hacerme un autorrey o no para para que me lo haga de cero que es lo que tenemos en en Maya entonces pensé digo vale me puedo hacer un un rey o sea me puedo colocar unos locators para mí locators en Maya vale me puedo colocar unos puntos de pivote y hacer y colocar esos puntos de pivote en el personaje nuevo y hacer que el mi rey definitivo se pegue a eso vale entonces yo pensaba que con tener cuatro locators cuatro locators cuatro cuatro puntos de pivote ya iba a poder hacer un botón mágico que todo el rey se pegará a eso pues entonces sí que me hice un rey de locator que vale por ahí un poco rápido aquí vale aquí tengo las dos opciones de si es en en low o en high vale y este que esto perdón no debería vamos a quitar cosas vale voy a ocultar cosas para solo ver esto vale este es mi simple rey de guía vale que la idea es este rey colocarlo vale en el personaje nuevo y luego hacer que adaptar el mi rey definitivo a esto entonces a mí me era más fácil porque aquí yo sé que que no rompo nada o sea que rompa lo que rompa luego mi rey definitivo se me va a pegar bien a este y se va a quedar limpio como para poder usarlo o sea yo cuando vienes de malla lo de que tú puedas mover como quieras lo hueso en post bone o sea en edit mode y que luego todo te funcione bien es como que vale sí pero no te acabo de fiar del todo entonces para mí era como más limpio más protegido el hacerlo así y vale entonces yo si me trabo de normal me trabo mucho más intentando tener prisa o sea hacerlo de forma rápida vale entonces voy a dejar de hecho bueno por lo menos porque yo se me ha quedado a ser ha cortado uy va a ver tenía se ha caído se ha caído de todo tenía límite de hora ha llegado a la una y automáticamente se ha cortado la llamada lo sentimos ahora entra vamos a vamos a esperar un minutito se le habrá colgado zoom se le habrá colgado zoom que eso me pasa a mi muy a menudo si puede ser decía decía por ahí Paul en el chat que Paul para quien no lo sepa es Rigger lo vamos a tener en un ratillo lo tenemos otra vez si Paul es Rigger en Bewater y decía una cosa que hay que comentárselo a Sara que es que está para lo que ella decía el problema que tenía de tener varios personajes distintas topologías y demás decía de utilizar Mesh Deform que es lo que utiliza al final Blenrik la verdad es que es una técnica muy buena porque tienes un solo RIG y no importa el pesado te olvidas de pesar pesas una vez el mes de foro y se acabó ya no pesas nada más entonces es una técnica muy muy buena Blenrik está a punto de sacar la versión 6 hay que decirlo que no sé si ha salido ya o no pero están trabajando tanto Juan Pablo Buza como San Martín en la versión 6 y tiene novedades y muy jugosas bueno pues estaba explicando que para poder adaptar los RIG en la versión HIGH poder adaptar mi RIG HIGH que tiene más cosas que los LOW porque claro los LOW en un momento lo muevo y lo tengo por la magia maravillosa de Blender pero claro los HIGH sobre todo bueno retomo lo que ya había dicho viniendo de Maya en el que parece como una magia negra el que tú puedas mover y en edit y que todo funcione y no se rompa luego nada cuando vayas a animarlo pues claro como que no te fías entonces me construí este RIG con Locator que aquí bueno he medio adaptado un poco pero simplemente yo este Locator que ahora enseñaré las tripas de este RIG al final mi idea era pongo cuatro puntos de pivote y que todo se coloque a esto pero luego me di cuenta de que este RIG de Locator es más complejo que mi RIG el definitivo que estoy usando para el que le entrego al cliente pero para que todo no funcionara bien tenía que ser así entonces yo simplemente coloco cada cosa donde esté el codo también lo puedo acabar de recolocar en teoría yo lo hice con esta idea puedes romper estos Locators lo que quieras que luego cuando el RIG se pegue a él ya lo hace de forma en el que todo debería de funcionar bien bueno con todo lo que yo lo he probado en todos los personajes que hicimos no conseguí que esto fallara o sea me funcionaba así que nada una vez que ya tengo eso sí yo estoy colocando como si lo estuviera animando en Post Mode entonces ahora si cambio a Edit esto está o sea no se ha movido entonces ahora necesito resetear esto o sea aplicar esta pose que yo le he dado a que sea la pose por default es decir que ahora cambio a Edit y sigue igual y entonces le digo que me adapte vale estas guías las piernas se me han roto porque he movido la cadera pero bueno imaginando que estuviera todo bien vale yo ahora vuelvo vale y mi RIG final se ha pegado a esos Locators con lo cual yo ahora tengo mi RIG limpio ahora simplemente como he dicho antes el drama de los pesos ahora tendría que igual que como lo he hecho antes no lo voy a volver a hacer tendría que pasar los pesos de este personaje que es el antiguo a mi personaje nuevo normalmente como digo si se comparte topología pues es solo con estos botoncitos exportar e importar como yo la mayoría de personajes no se compartía topología pues bueno hacía un también alguna vez hacía un transfer data o bueno por tener una base pero al final sí que era un poco trabajo de volver a hacer todo todo el pesado sino de cero pues bueno por lo menos en la parte que más tiempo me llevaba y la parte que no he conseguido como optimizar esta parte de pesar pero bueno yo creo que eso en cualquier RIG en Maya también pesar lo tenemos que hacer a mano o sea que no no hay más misterio antes tuvimos bueno no sé si está por ahí en el chat todavía teníamos a Paul que es el uno de los rigues de Big Water ahora mismo y él lo que decía es que una buena solución a ese problema que tienes es utilizar el mes de form entonces que es lo que utiliza Blenric entonces solo pesas una malla que es genérica y eso lo puedes utilizar para cualquier personaje lo probé lo estuve intentando y no conseguí algo que me acabara de funcionar del todo bien supongo como todo que igual no di con la combinación que tal sí que sí que porque sí que vi que que era lo que se usaba y y lo estuve mirando y lo estuve probando pero no no conseguí que me funcionara bien yo o sea seguro la teoría es que eso debería funcionar y debería de ahorrar de tiempo pero no acabé de encontrar la forma también en ese momento yo estaba más torpe de lo que estoy ahora todavía en Blender entonces adaptar la 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 mes para luego copiar los pesos también me como que no se me acababa de hacer amigable no porque no es la mes del personaje es una mes genérica es una mes genérica sí yo creé una mes genérica de hecho la tengo por ahí creé una mes genérica y y la idea es eso ¿no? colocar el RIC y luego pasan los pesos de esa mes al al definitivo pero aún así tenía que luego el trabajo de retocas pesado al final no vi que me que me ahorrara tiempo con el trabajo que me suponía adaptar la mes para el case ¿no? al modelo nuevo de todas formas o sea por mucho que quieras yo creo que esa parte de pesado es manual y no te la puedes quitar de ninguna manera ¿no? entonces bueno pero sí que tengo pendiente el de todas las millones de cosas que pueda tener pendiente que he probado en Blender el ponerme con eso más al final de forma más tranquila al final el problema de estar ya en producción es que tienes que entregar unas cosas y el tiempo que tienes para trastear o para probar yo hay muchas cosas que hago que digo sé que esto si tuviera tiempo lo podría optimizar un montón pero claro tengo el tiempo de ¿no? lo que más te consume es vale haciéndolo de forma manual voy a tardar X mucho pero sé que lo voy a hacer si me pongo a hacerme una herramienta o a yo ahora a día de hoy todavía no sé cuánto tiempo voy a tardar en hacerme esa herramienta para optimizar eso entonces es como ¿cómo lo hago? ¿no? porque vale igual si sumo todo el tiempo que voy a dedicar a esto porque una vez que tenga la herramienta ya lo voy a hacer mucho más fácil pero como no sé qué tiempo voy a tardar en hacer esa herramienta es como un poco arriesgado porque si me lleva más tiempo del que tengo pues va a llegar el deadline y no voy a tener nada que entregar ¿no? pero bueno siempre tienes que ir como sopesando ese tipo de cosas de hecho yo botones por hacer y cosas o sea tenía pensado millones luego ya fueron al margen de de este proyecto fueron entrando más cosillas bueno aquí la odisea mayor una vez que ya tenía el cuerpo y toda esta forma de adaptar los cuerpos y tal fue hacer el facial o sea es que si el el rig de un de un cuerpo de es complejo un rig facial o sea es como siete veces más porque encima hacer un IKFK o una espina o un pie encuentras tutoriales en todas partes hacer un rig completo de un facial que tenga boca que tenga ojos que tenga que el ojo abre y cierre que la boca o sea todo lo que pueda implicar un facial claro ya es más más delicado entonces yo me ponía a mirar para mí el el problema en Blender claro yo no podía hacer layer de BlendSafe en el que yo conectara o sea yo puedo tener en Maya lo que tenemos es en mínimo y en distintas layers en la que en una layer yo tengo la boca en otra layer tengo los ojos en otra layer tengo un squash general entonces todo eso lo vas conectando a la layer definitiva y en la combinación de todo pues tienes un facial maravilloso aquí en Blender en el momento en el que yo estaba sé que se va trabajando en ello de hecho creo que ya sí que el otro día me mandó Dani un un vídeo que ya creo que sí que se puede hacer lo de Sí, tienes los BlendSafe aditivos claro pero claro yo la mesh que hay es la que hay o sea es la definitiva y ahí lo tengo que hacer todo entonces bueno luego tenía como dos versiones de faciales yo iba mirando el riz que había por ahí para poder basarme en algo y había como lo ultra complejo que yo no tenía ni tiempo ni en ese momento conocimiento tiempo porque conocimientos no los tienes pero con el tiempo todo se saca sobre todo no tenía tiempo de meterme a hacer eso y también pensando que luego lo tenía que llevar a producción o sea que no es hace uno sino hace uno que luego pueda repetir en todos los personajes que tenga y luego tenía otros ultra sencillos de solo una mandíbula que se abre y se cierra y sobre todo en todos los riz que veía veía muchas BlendSafe como correctivas que claro quedaba como muy bonito pero luego para producción no puedo o sea o necesito siete modeladores a tiempo completo modelándome todas las BlendSafe o entonces en mínimo hacemos o sea hacemos BlendSafe pero BlendSafe correctiva intentamos hacer las mínimas porque luego para producción en lo que eso pues somos rigas no somos modeladores entonces intentamos solucionarlo con rig entonces fue un poco una odisea y de hecho a día de hoy todavía no tengo porque no hemos llegado a esa parte con los high la parte de los high se paralizó un poco en el proyecto y no tengo una forma óptima de pasar ese facial que hice que al final creo que sí que conseguí una optimización entre ni muy complejo ni muy tal pero no conseguí pasar no tengo la forma de pasarlo al resto de personajes eso será otra tarea que tengamos pero bueno entre los padrones también que hemos ido haciendo en este proyecto han ido entrando otros proyectillos en Blender súper chulos bueno yo con toda la ilusión que tengo en Blender y tal siempre los proyectos en Blender como que suelen tener un cariño extra ¿no? como un un bueno mucha ilusión y menos dinero pero pero bueno pero mucha ilusión ¿no? y entonces sí que hemos ido haciendo cosillas claro cosas que igual no tienen nada que ver porque de repente lo que voy a enseñar ahora después es un cuadrúpedo es una cabra y luego por otro lado también hicimos un trenecito un trenecito en el que yo me lo pasé súper bien haciendo el primer vagón pero es que resulta que luego ese vagón o sea ese trenecito tenía como me parece que 10 vagones más entonces y suerte que en Blender es como súper fácil ¿no? multiplicarlo todo y pegarlo todo pero de repente claro te faltan conocimientos un día me preguntaron ¿qué te queda? digo pues es que estoy descubriendo todas las formas de cómo no hacer algo o sea entonces una vez que agote todas las formas de cómo no hacerlo encontraré la forma de hacerlo y tal bueno bueno así que es verdad que luego eso compensa un poco por lo menos a mí en el que los clientes también son conscientes de eso y están siempre súper agradecidos o sea a mí una cosa que me llama mucho la atención es que siempre están como súper agradecidos con el resultado o sea que siempre se sorprenden con RIG o sea yo puedo tener todos los problemas del mundo pero yo hasta ahora no he hecho un RIG súper complejo en Blender ni por asomo como lo que podemos tener en Maya en mínimo pero aún así obtienes cosas que funcionan súper bien y que se pueden hacer luego a la hora ni más cosas súper chulas entonces para mí el poder que tiene Blender una vez que pasa ese bache de de pelearte con él o de entender un poco cómo funciona para mí con poco puedes sacar como muchas cosas entonces bueno el ya para no enrollarme mucho más uy perdón tengo aquí perdón este personaje vale esto es que no se ha visto mi fondo de escritorio que es como una locura es como que fondo no se veía con todos esos archivos ahí delante no todos los archivos claro o sea la locura de desorden que tengo en el escritorio vale entró también un proyecto de de esta empresa que es una empresa italiana son súper majos también y esto es una serie o sea realmente solo hicimos dos personajes para un teaser que ahora está la han presentado ahora en 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 cartoon springboard en en Valencia no puedo enseñar el teaser porque como lo están presentando a proyectos y a o sea a de esto no me sale el nombre festival festivales no lo puedo enseñar solo tengo esta imagen y es para una serie de entre 6 y 9 años me parece ahora mismo solo está hecho el teaser y sale este costa verde que es como se llama esta cabra que es súper bonita y un personaje y y last que es la chica la protagonista este es el personaje de de la cabra que me parece súper bonito claro nunca había hecho un cuadrúpedo en Blender entonces vale pues de repente ponte a mirar como hacer una espata de cabra en Blender no también igual bueno pues con ilusión como que todo lo saca yo estoy súper contenta y realmente es que es lo que digo o sea este es un rey súper sencillo o sea no tiene grandes grandes complejidades pero creo que en Blender es eso puedes conseguir mucho con 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 poco una vez que conoces el poco el problema es encontrar la forma de de cuadrarlo pero vale entonces lo más complejo que que tengo aquí pues es la la patita esta vale que sí que eh bueno vale que igual creo que el sistema de pie sigo sigo manteniendo más el tuyo que bueno y el mío yo lo vi en alguna parte hace un porrón de años también o sea que que esto al final imagino que al final va que es un pie o sea no es algo de otro mundo si no tiene mucho más vale y luego aquí tiene su pequeño controlito para oye uso voy intercambiando entre los atajos de teclado entre Blender y Maya y hay veces que le doy a hago el atajo de teclado y me quedo esperando a que pase algo y no pasa nada y entonces me doy cuenta de que suele pasar vale entonces bueno simplemente moverlo un poco voy a sacarle las tripas porque ya que estamos en una charla de Rick pues que se vea algo vale aquí realmente están pasando muchas cosas cuando que no se ven cuando cuando se mueve bueno realmente toda mi preocupación era la pata de atrás y luego me di cuenta de que la pata de adelante funciona de otra forma entonces también hay que hay que hay que ver cómo cómo hacerla pero bueno la idea es la misma el cuello no llego a estar contenta del todo con con la cabeza y el cuello con cómo funciona porque yo quería que al bajar bueno o sea aguanta bastante bien pero claro realmente este animal tiene si quiere comer hierba tiene que llegarle la cabeza al suelo de forma óptima y pero bueno al final como todo el tiempo y realmente del cliente no me pedía más lo que pasa es que yo quería hacer más porque una vez que te metes este rey lo hice con mucho cariño y una vez que te metes a hacer cosas es como que siempre quieres ¿no? hacer bueno seguir un poquito más y nada este sí que os puedo enseñar un poquito de de facial vale ahora que le he sacado las tripas voy a quitársela vale tiene un facial bastante sencillo sí que aquí me hubiera gustado igual también puedes trabajar algo en el que puedes tener más recorrido pero bueno tiene sus controlitos nariz su ojo también que cierra y abre o sea realmente bueno ya digo realmente es bastante sencillo no tiene squash tampoco que se lo quería poner en la cabeza un poquito de squash que en el personaje de high de del otro proyecto sí que tiene como tres controlitos de squash en el que puede hacer un montón de cosas con la cabeza aquí no me doy tiempo de ponérselo al final siempre bueno el tiempo es el problema ¿no? pero bueno y realmente ya está tiene su IKFK y poco más eso tiene pinta yo si pillo este rig no sé si os pasa a vosotros yo si pillo este rig me podría poner durante horas simplemente moviendo ahí la mandíbula para ver cómo mastica es que es sí directamente el efecto el que haga todo eso moviendo solo un control eso es y y haces soniditos así sí bueno yo también antes de hablando os lo he dicho que doy clases y el primer año pues ya me habéis visto lo nerviosa que estaba cuando he empezado la charla antes que porque habéis salido en mi rescate si no igual todavía sigo pues yo bueno al final yo voy diciendo que sí a las cosas como a esta charla como a todo dije que sí a las clases y también me puse ultra nerviosa entonces un amigo que empezamos la clase los dos a la vez él empezó el grupo por la mañana y yo por la tarde entonces él tuvo ese primer ese primer enfrentamiento y dice yo estaba tenso hasta que bueno primer día le explica lo que lo que es el rit lo que va a hacer entonces le enseña un personaje y yo lo voy a hacer con la cabrita y dice yo estaba tenso hasta que de repente le moví la cadera al personaje no era un vípedo y todos se rieron y entonces ya como que a partir de ahí se relajó la cosa dice tú mueve la cadera que siempre todas las bromas tipo culo caca pedo pis siempre hacen gracia no fallan no fallan no fallan y yo cada año que sigo dando la misma asignatura cada año yo siempre empiezo con hacer eso y es como para que se relaje la tensión porque no solo van nerviosos sí no solo van nerviosos tú sino que todos los demás también así que bueno y ya está no sé si hay alguna pregunta más yo lo que he visto a lo largo de toda tu charla tanto en la parte anterior como en esta que nada que están esperando ya que hagas ese directo más largo con Diego que se han quedado con ganas así que y habrá que hacer una especie de reunión con varios riggers para que cambien opiniones y demás porque es muy interesante es muy interesante tu perspectiva porque tú eres experta en rigger en mayo entonces esa perspectiva del experto de maya que también está metiéndose a rigger serio en blender es muy importante porque generalmente de maya se viene con ciertos vicios pero porque maya funciona de una manera no es una crítica hacia maya es que funciona de una manera determinada y entonces lo que dijiste al principio que un rigger que cogió y se puso a hacer un rigger en blender como lo haría en maya y dices no yo siempre recordaré Juan Pablo Aguza que es el creador de Blenrich él me dijo una vez tuve que trabajar con dos riggers de maya y cuando nos pusimos a currar lo primero que hicieron ellos fue abrir la ventana de script y digo ¿qué hacéis? claro no tiene nada que ver es un concepto distinto es un concepto mucho más directo y distinto no diferente entonces sí yo creo que hay que hacer una reunión una especie de reunión con múltiples riggers que para que compartáis opiniones avanzadas y técnicas y tal puede estar muy chulo así